El resto de balas de cañón Vamos, que está en la meta ahí ¡Que está en la meta ahí! ¡Vamos, que estoy a punto! ¡No puede ser! No puede ser No puede ser Hola, amigas y amigas Y bienvenidos a Godsanglory El Happy Wheels 3D que jugué la última vez Y que se me terminaron los niveles No hice un vídeo o dos, sabéis, no estoy seguro Se me olvidan mis propios vídeos Y bienvenidos a esta segunda o tercera parte, aún por la terminar, de Happy Wheels 3D que es genial Y hay nuevos niveles, así que vamos allá, por lo visto hay dos personajes nuevos Con los que puedes hacer nuevos fatalities y un montón de cosas supernazis, así que vamos allá Como la cámara está aquí parece que estoy un poco bizco, pero lo cierto es que no lo estoy, vale? Mis ojos están bien puestos, si me voy directamente a la cámara se me ven bien los ojos Pero si me voy hacia un lado parece que estoy bizco porque esto mira, es igual Por cierto, para los que no hayan visto mi video en la review estoy en Los Ángeles, así que probablemente haré más cosas aquí en Los Ángeles, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá, con Earl Tenía, eso era un rifle que se le acaba de caer Y un bate de béisbol Y que esto das a mi, pero que es todo esto Vale, me lo he saltado Earl, da la vuelta Vale, un nivel facilito Uy, y tiene que ser facilito y me rompo una pierna No pasa nada, hostia desde el principio Venga ya, tío Venga, uy, que divertido Uy, que divertido Venga, sí, oh dios mío No... No... ¿Para qué sirve el botón rojo? No lo sé, no lo pulses A la mierda, parece que él tiene un pene ahí en medio de... da igual Vamos allá, nuevo track, please El destruye casas Esto pinta bien Esto era una vez un vago del campo Que estaba pensando, oh dios mío Voy a votar a Donald Trump Así que cogió su rifle y su bate de béisbol Y dijo... A la mierda con mi casa Y entonces como en Men in Black Empezó a... Ir por las paredes O en mi caso se bugueó Me cago en... Vamos allá, turbo Ostias, no pasa nada Siguiente cristal Ehhh Yeah Vamos, Earl Coño, Earl Vamos allá Uy, dios Yeah Vale, no me pueden matar ahora What? No puedo mover Ahora sí Yeah Estos todos son bastante fáciles Quiero un reto de verdad Vamos a ver Este se supone que es un reto de verdad O eso dice el mapa Vamos Estoy ready Go ¿Qué son esas cosas? Son... erizos Que machacar con mi coche Porque es lo que me encanta hacer Machacar, ehhh ¿Qué es esto? Oh ¿La puedo matar a sí mismo? ¿Si me quedo aquí igual? ¿Se muere? No No... No lo puedo... ¿Lol? ¿Lol? ¿Por qué un pedazo de barriga? ¿Por qué mi barriga es lo único que sobrevive? ¿Debería preocuparme? Ahhhh Bueno, no pasa nada, Dalasito Vamos a volverlo a intentar tranquilamente Lo primero de todo es... Tranquilamente es cachar las sandías Segundo... ¡Wow! Me he quedado sin brazos, no pasa nada Él, tú puedes ¡No, Earl! ¡No, Earl! ¡No, Earl! ¡No, Earl! Se te ha quedado el brazo fusionado por dentro como si fueras Terminator líquido Eres una fuente La fuente de sangre de él Cachamos las sandías Lo primero de todo ¡Uy! 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 ¡Es muy difícil! Vamos a ver Creo que tengo que ir haciendo zig-zag 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 ¡Uy! ¡Dios! Zig-zag ¡Uy! ¡Dios! Ya lo primero Esta sandía me ha salvado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Venga ya! ¿Qué me ha hecho? ¿Y por qué? Pero, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Mis piernas quieren ir corriendo solas, ¿no? A q- ¡Uy dios! Uy Dios Uy Dios que me empuja la mina Venga ya Venga ya con lo que me está costando esto Me está costando mucho A ver, tranquilidad, Dalasito El servicio de habitaciones llegará en cualquier momento y limpiará tus Tus lágrimas Por favor, no me... Dios Dios Ay Dios Y la meta Yeah, no es la meta, pero casi Vale, esto parece un poco Fantasmagórico A ver, tengo que pasar el momento justo Y el momento justo es Ninguno Tiene que haber un momento perfecto para pasar Y es ahora Vale, ahora en serio Ahora 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 No tenía suficiente velocidad A ver Joder A ver Dalasito Concentrate Ahora Ay Dios Me voy a matar A ver Ahora Yo creo que igual Si hago trampas Puedo así ¡Ay Dios mío! A ver Igual es aquí ¡Uy! ¡Uy! No 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 Dirk 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 Me cago en la puta Ahora Coño Ahora No, coño Ahora Ahora Dios Tengo que ir a loco Ahora sí Y ahora Sí ¡Sí! 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 Yo quiero morirme Me ha gustado mucho pasarme eso ¡Coño! ¡Estaba ahí a punto! Venga ya Si apenas me ha dado ¿Qué eres Cristiano Ronaldo tirándose al suelo? Venga Adiós ¡Diós! ¿Por qué está tan descontrolado mi coche? A la puta Y paso encima Lo peor es que paso Eso es lo peor Pues nada, voy a seguir aunque no tenga ningún punto hecho Me da igual Yeah Lo he hecho todo Yeah Lo sigo pasando todo Me lo estoy pasando todo todito Sin hacer nada Me lo he pasado todo Estoy flipando que me haya podido pasar todo Que asco De verdad Me he pasado todo el nivel Sin pasar por los puntos ¡Sí! 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 ¡Dios! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Dios! Lo conseguí Vale Ahora esto ¡Venga ya! ¡Si solo me corto un brazo! ¿Cuál es el problema? ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Cómo me puede pasar esto la primera vez sin más? Y ahora no me lo puedo pasar Vale Tengo que pasar justo por el medio Sí Eso ha sido un poco raro pero me lo he pasado ¡Ay Dios! ¡Corre piernas! ¡Corred piernas! ¡Vosotras podéis! ¡Vamos! En el propulsor sea sangre podréis hacerlo todo el mapa seguido Voy a enfrentarme directamente a ese cañón Voy a darle de su propia medicina Va a ver lo que es un gordo caer sobre... Mejor paso Let's gooo ¿Qué cojones? Acaba de pasar No pasa nada Puedo seguir sin una mano Si una mano es perfectamente admisible Contrólate un poco, Earl ¡Erl, por favor! ¿Qué es esa pose sexy que me estás poniendo? Eso no te va... No te voy a perdonar aunque me pongas esa pose Vamos 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 Ay Dios Vamos D'arasito Venga Ya ¿Qué es esto? Esto era la historia de Earl Un hombre que quería pasar a través de pincho así ¡No lo consiguió! ¡No lo consiguió! ¡No lo consiguió! ¡No lo consiguió! Esto es la historia de Earl Un hombre Que era capaz de esquivar balas de cañón No Pero casi Un hombre que era casi capaz de esquivar balas de cañón y al final las consiguió esquivar Un hombre que era capaz de esquivar No Vuelvo a empezar Un hombre que se llamaba Earl que era capaz de esquivar balas de cañón y también horribles y puntiagudos cosas y más balas de cañón ¿Qué? ¿Pero si el punto estaba ahí? Se supone que tenía que pasar a través de la valla, ¿no? ¿Por qué era muerto? Esta es la historia de Earl Un hijo de puta que era capaz de esquivar balas de cañón y de esquivar pinchos horribles pero no era capaz de romper unas putas vallas de madera con su moto asquerosa ¡El resto de balas de cañón! ¡Vamos! ¡Que está la meta ahí! ¡Que está la meta ahí! ¡Vamos! ¡Que estoy a punto! ¡Si! 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 ¡No puede ser! No puede ser No puede ser ¡Ay Dios! Vale, esta vez lo conseguí No, Earl, por favor Parate aquí un momentito Vale No, si, ay Dios Ay Dios, Earl Que te falta un brazo Ay Dios, Earl, coge bien la mierda esa Vamos, Earl, vamos, Earl Si, sigue, sigue Sigue Si, ay Dios, que miedo Venga, que si no tienes que volver a repetir todo Vamos, Earl, sin un brazo Tu podrás hacerlo todo Ay Dios Estaba a punto de llegar al final Vale, vale Vale, ya estamos aquí otra vez Esta es la historia de Dalasito Un hombre que quería llegar a la meta Que no podía No llegar, porque estaba a punto Si 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 Uy Me suicido Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado mucho el video de hoy Si queréis que haga más Happy Wheels en 3D Pues no olvidéis decirme hoy, si veo que el video tiene mucho éxito Pues seguir haciendo más partes de Happy Wheels en 3D Dentro de poco en mi canal principal tendréis un Uy, que diga el canal de Dalas Que tengo que promocionarlo Tendréis probablemente un video sobre Los Ángeles Porque estoy aquí, perdiendo un poco el tiempo Como podéis escuchar soy en sirenas de fondo Esto es lo habitual aquí, tiroteos y sirenas de policía ¿Lo escucháis, no? Además, si te haces una promoción Y si te suscribes a mi canal Automáticamente ganáis todos Un viaje a Los Ángeles Y me da igual que cada billete cueste 1500 euros Que sería un total de... Dejadme ver... 2250 millones de euros Porque así de bueno soy Porque me sobra el dinero, ¿vale? Todo para vosotros Y así, como siempre Hasta mañana ¡Adiós, amigos!